Estuve esta mañana, desayuné con Adriana Labat, que ella me solicitó ejercer el derecho de réplica de lo dicho la semana pasada respecto a su situación legal con Rafa Márquez. Ella nos entregó algunas fotografías, alguna documentación con la finalidad de darlos a conocer públicamente e imagen los muestra solo por efectos noticiosos sin juzgar la validez y veracidad de su contenido. Esta mañana, lo primero que estamos viendo, ella me dice que han sido tres juicios para quererle bajar la pensión alimenticia, que la primera fue en 2008 en Barcelona porque ella obtuvo un trabajo. Entonces estaba en la televisión de allá, entonces le quería bajar la pensión. Que el segundo fue en el 18 de diciembre de 2012 en Nueva York porque había salido del Barça y estaba en un equipo de allá de Estados Unidos, entonces que ganaba menos, entonces le quiso bajar la pensión. Y que la tercera fue en Miami que también quiso Rafael Márquez bajarle la pensión. Después, cuando sucedió el asunto de que al jugador Rafael Márquez lo involucran con un narcotraficante en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en agosto de este año me parece que fue, ella le manda un correo electrónico donde le pone, aquí estoy, estoy, o sea, y vamos a salir adelante de esto y demás. Y en noviembre de este año tienen una comunicación, todo me lo enseñó, todo a través de teléfono. ¿Puedo ver las fotografías para que vean que sí vi a Adriana, Adriana Laval porque sí yo creo que sería importante. Incluso me tomé fotografías, no por ser fan de Adriana, sino para dejar claro que me reuní con ella, ¿no? Claro, para comprobar la reunión. Para comprobar fue aquí en Plaza Oasis. Ahí estamos, ahí estamos. Y bueno, en noviembre, no, en octubre de este año le mandan una carta de la escuela, estoy con Laura Flores, que es la chica del lado izquierdo de Lentes, que es la productora de este programa. Fui con Laura Flores y con Lila Solana, las dos productoras, digo, porque íbamos a entrar en un tema legal y yo quería que hubiera, pues, de entrar testigos, ejecutivos de la empresa y que dieran testimonio de este asunto, ¿no? Bueno, en noviembre, en octubre de este año, hay una comunicación entre Adriana Laval y Rafael Márquez donde le dice que, oye, me están mandando esto de la escuela, que a la niña ya no la van a admitir. Entonces, Rafa Márquez, el 5 de octubre, le dice, no voy a pagar nada hasta que no firmes el nuevo acuerdo para volverle a bajar la pensión, según me dice. Luego, sobre las propiedades, que mi compañía Mona Noguera dijo aquí, dice, te lo voy a explicar rápidamente. Cuando yo me caso por la iglesia con Rafael Márquez, él me regaló una casa al sur de la Ciudad de México en Jardines de la Montaña, misma que me regaló de bodas. Después, yo la vendí y con esa casa que vendí, di un enganche de una casa en Miami. Esa casa la estoy pagando a 30 años e incluso tengo dos meses que no pago la mensualidad e incluso me la pueden hasta quitar. Luego, del departamento, Mona, de Barcelona, que tú decías, me enseñó también cartas del banco, dos cartas del departamento, del condominio que tiene no sé cuántos años de no pagar el mantenimiento, creo que 12 años, 12.700 euros de mantenimiento. Y una comunicación con el señor Rafael Márquez donde le dice, vende ese departamento y lo que sobre te lo quedas. El de Barcelona. El de Barcelona, dice que no, que porque ese departamento es de sus hijos. La de Miami, le dio un enganche y lleva dos meses de retraso. De la camioneta blindada suburban que se comentó aquí, llegó en Uber ella y me enseñó los Ubers que ha tomado últimamente, que anda en puro Uber y que dice que esta situación ella no la provocó, ni esa actuación, que eso es una realidad, la realidad su vida dice Adriana Lavat y que quisiera no estar en esta situación y te manda ese mensaje a ti, Mona. Sí, no, yo sé, obviamente ninguno de ellos quiere, ¿no? Me imagino que debe ser, ¿no? Doloroso aparte. Es bastante. Mira, te digo, Buz, Ale y al público, si dije alguna información errónea, en todo este caso con Adriana Lavat, le ofrezco una disculpa, por supuesto, y ojalá y todo termine en paz. Claro, que se llegue una solución pronto, ¿eh? Así es, esta mañana me reúno con ella, aquí está el asunto, y bueno, estoy seguro que esto seguirá dando mucho de qué hablar. Cambiamos de tema, Mona.